Saludos Misteris y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos para Vamos para Doradal no Para El olvido San Luis No San Luis ya pasamos Para Para Que es lo que sigue Doradal Puerto Triunfo Puerto Triunfo Vamos para Puerto Triunfo al rally Darien A grabar el prólogo Y venimos varados Por allá nos chupamos un hueco y se nos desconectó Se nos desconectó El cable distribuidor Y se nos quemó un fusible Estuvimos luchando mucho No grabé Pero si Estuvimos luchando un rato Llamamos a nuestro amigo Santi Y nos dio la luz de De cambiar el fusible Y efectivamente Una vez más salvados por Santi Y aquí tenemos una fuga La hijueputa De Tenemos una fuga La hijueputa De aceite Entonces A rellenarlo Mientras llegamos hasta allá Y miramos a ver que Que podemos solucionar Veniera sufriendo Porque no fuéramos Como a quedarnos sin aceite Como echándole el aceite que tengamos Lo bueno es que se viene Cambio de aceite Con uno nuevo Que vamos a empezar a trabajar Top 1 Esos son los pales Que si tuviéramos la reservada Ya aquí la estuviéramos cambiando Pero lo mejor Hacerle cambio completo Con filtro y todo Pero bueno Al menos con este Ya rellenamos Lo importante es no dejar Que el motor se quede sin aceite Porque se queda sin aceite Chao Bueno Continuamos la ruta Tanqueamos aceite Ya Pues tenemos algo seguro Es que vamos a seguir gastando aceite Lo importante es no dejar Que Que el aceite se atado Vamos adelante Paramos Me haría que por eso Llegamos hasta Hasta Puerto Triunfo Vamos a darle suave Ya tenemos otra vez motor Estamos imposibles también Pero cualquier cosa Quitamos uno y otro Y otro y otro Hasta que Solucionemos Pero aún no nos paramos Y seguimos Llegamos al rally Porque llegamos Vamos a adelantar a los Jerry's Paleta a los Jerry's Y bueno Ahí llevamos la neverita Parzadita Con las polas Pabristas Agüita fría Pásame agüita fría Mi Juan Pásame agüita Acá te la vi Acá te la vi Está afriado Acá te la vi A la isla No se ha congelado Porque apenas la volvimos a prender Pero vean Llegamos como que Dos horas sin prender Le bajo ahí a la isla Y ya está Atravesamos Dos horas Bueno ya aquí vamos Orolamos Río Claro Sin problema hasta el momento No hemos revisado aceite, pero estamos como a ojo, a ojo. Yo digo que no alcanza hasta que llegue como al menos a Doradal. Doradal, dependiendo del tiempo revisamos y si no seguimos, porque de ahí a Doradal aportó tiempo por 15 minutos. Y ya, todo lo bueno tarda. Buenas, ¿cómo vamos? Oiga, ya llegamos a Puerto Triunfo. Ya por aquí estamos, en el lugar del evento. Coronamos sin más barajas, sin más problemas. Y ya vamos a ver cómo está el ambiente aquí adentro. Ya va llegando la gente. Venían varios en el camino. Vamos a darle. Y salud, venía soñándome esta cervecita de todo el camino. Ya llegamos. Todo el mundo organizando. Ocho, me va a encontrar reloj. Pero Marito, ¿sabes qué? Yo me varé. Pues ya llegamos. Ahí están los Jerry's. Y aquí está toda la jugadería. Y ya van empezando a llegar todo el mundo. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno aquí seguimos de apoyo de los Jerry's, ya pusimos los banners, ya desinflamos las llantas y aquí estamos vea. Aquí no falta correr el Jerry Poblade, ya pusimos las banderas, todo listo el stand, la sillita de arebé de nosotros, no pueden faltar. Por aquí está el famoso Jota. Bueno aquí andamos con los detalles finales. ¿Cómo va la vuelta? No, pues acá da revisión técnica. ¿Ves de revisión técnica? Sí, sí vio la... ¿Por la boquita de la esquina no está votando? No, ya no, ya no. ¿La limpia a ver si se quedó votando? ¿No lo vea? No, era ahí en la... en el Cáreo acá. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Cardanés estamos bien, cruzetas... Está bien, está bien. Excelente. Estamos listos para el prólogo. Ya vamos a salir para el prólogo, ya con revisión técnica aprobada. Aprobamos revisión técnica. Les quité un traqui-traqui que tenía esto aquí con un tornillo. Seguimos. Aprobamos, aprobamos. Sí, claro. Los últimos detalles de los cinturones de seguridad. Claro, claro. ¿Y ya se revisa eso? Ya. Los anoriantes no. Claro. ¿Sí o qué, Erwin? ¿Puedes ver el prólogo de la revisión? Sí, claro. ¿Puedes ver el prólogo? Sí, claro. ¿Puedes ver aquí esta cámara? Sí. Bueno, ahí ya los muchachos están terminando la revisión de seguridad del vehículo. Aprobado y todo. Nada más corregirle unas cositas ahí en el... En la... En un soporte del Mofle y listo. Pues nada más de apretar unas tuerquitas. Y aquí sigue el... El técnico revisando. Una abriaca, se caía todo el paral. Sí. Y el piso se podía mirar en atrás. Ellos venían con los pies. Ellos frenaban con el pie. El que va arreglado allá por el cabrón. Se hizo ahí en el chambón, pero... No, 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 pero... Pues con toda esa vibración que tiene la moto con las candela, imagínate. ¡Gracias! No, 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 no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.